Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy del equipo Mercedes. Ya es que habló su director, habló en cuanto a las mejoras que planea seguir trayendo el equipo Mercedes. Así es, van a seguir evolucionando el WB14 a pesar de que sus pilotos están pidiendo otra cosa. Vamos a detallar qué hay detrás de esto. Antes te invito a suscribirte, dejar un like y activar esa campanita si no te perdes nada del canal, que mucha gente que ve los videos no está suscrito. Así que dale al botón de suscribirte que es gratis. Y ya me meto con la situación del equipo Mercedes. Recordemos que con esa revolución que hicieron de su monoplaza, el WB14 ve esos grandes cambios en los pontones y sobre todo en su suspensión delantera que les ha dado un salto de calidad tremendo. Un monoplaza que sus pilotos están contentos de manejar en este momento comparado con lo que tuvieron al inicio de temporada. Bueno, viene de buenos resultados. Estuvieron muy cerquita de hacer el podio en Mónaco, que Russell cometió un error, si no terminaban terceros. Después tuvieron ese doble podio en Barcelona y Hamilton terminó la tercera posición con un Russell que venía por momentos en la cuarta hasta que cometió un error y después terminó abandonando. Pero realmente el equipo Mercedes está muy bien. Sus pilotos en cuanto a rendimiento están ahí cerquita, parejos entre ellos, una de las doplas que más parejo está. Descartando obviamente por ahí el tema de estos errores que remarcábamos, pero siempre están cerca en pista y eso es muy importante porque es la clave, mejor dicho, de que el equipo esté por delante de Aston Martin. Vemos la diferencia entre los pilotos en Aston Martin. Bueno, Mercedes, como dijimos, las actualizaciones no paran. Van a estrenar un nuevo paquete en Silverstone y otro antes del parón de verano, lo que dijo Toto Wolff. Mercedes al parecer, como dijimos, ha dado la tecla con abandonar esa filosofía del cero sidepots, el monoplaza sin pontones y cambiar el concepto. Y desde entonces ya dijimos que han tenido buenos resultados. Aún continúan obviamente lejos de Red Bull, por detrás de Aston Martin en cuanto a rendimiento, con quienes quieren pelear por ser la segunda fuerza que fue superior a ellos en Canadá. ¿Qué es lo que dijo Toto Wolff? Que confía en dar pasos decentes en las próximas cuatro carreras y señala que la falta de correlación de datos entre el simulador y la pista ha sido su gran problema hasta que ingresaron este nuevo monoplaza, hasta que ingresaron estos cambios, ¿no? En este año y medio que hemos tenido Fórmula 1 con esta nueva era, Mercedes no podía ver lo mismo en el CFD y en el Tone Evento que en la pista. Los datos no se correlacionaban. Bueno, ahora sí están empezando a ver una correlación de datos entre lo que ven en la fábrica y lo que ponen en pista. Así que están contentos y positivos por ese lado también. En cuanto a esto, habló el director de Mercedes, Toto Wolff, y dijo lo siguiente. Llevamos un paquete de actualizaciones muy grande a Silverstone y luego deberíamos tener otro antes del parón. El aprendizaje del coche se ha acelerado mucho desde que cambiamos parte del concepto. Debería haber pasos decentes en las próximas cuatro carreras. Estamos entendiendo mejor las simulaciones, lo que se correlaciona con lo que vemos en pista. Ese ha sido nuestro problema durante el último año y medio, pero estamos viendo buenas ganancias en nuestro rendimiento provenientes del túnel de viento. Tenemos una mejor comprensión de lo que necesita el coche para ir rápido, como deben ser las configuraciones. Los pasos cada vez son más grandes ahora y estamos haciendo buenos avances. Palabras del director de la escudería Mercedes. Muy positivo, Toto Wolff, que como dijimos, van a llevar ese paquete a Silverstone. Obviamente a Austria es muy difícil porque tenemos carrera sprint. Puede pasar por ahí lo que pasó a algunos equipos en Azerbaiyán, obviamente no. Y realmente ese circuito de Silverstone es donde Toto Wolff apunta. Le preguntaron si creen que pueden ganar una carrera, que Mercedes puede ganar una carrera esta temporada. ¿En qué circuito sería? Sin dudar lo dijo Silverstone. Lo único que dijo Toto Wolff y sonrió un poquito. La temporada pasada con el WB13, que tan complicado estuvo, el ritmo de Hamilton en Silverstone fue de lo mejor. Recordemos cómo venía recortando los Ferrari en el último steam, hasta bueno que salió ese auto de seguridad y terminó sufriendo bastante el arrancamiento con la temperatura de los neumáticos. Pero el ritmo que demostró fue tremendo y Hamilton tiene un extra en ese circuito. Entonces realmente apuntan a estar muy fuertes en el circuito de Silverstone, donde van a traer este gran paquete, esta gran evolución que debería ser de las últimas, con los grandes cambios que han hecho esta temporada. Pero sigue trabajando a full el equipo Mercedes y esa capacidad está al 100% en la fábrica. Obviamente lo otro que es positivo, que se correlaciona lo que ven en la fábrica con lo que ven en pista. Eso es muy muy importante y eso les ha hecho dar grandes pasos hacia adelante. Saben lo que necesitan hacer para hacer más rápido el auto. Eso también es algo muy importante y los pasos son cada vez más grandes, como dice, y están haciendo buenos avances. Si comparamos obviamente a donde iniciaron la temporada, que sus pilotos no estaban cómodos, se viajaban demasiado, cambios que siguen haciendo para poder extraer el máximo de ese monoplasa. Y es realmente impresionante cómo trabaja el equipo de Bragg. Cierro por acá con este tema y me va a hablar un poquito de Marco. Así es, ya que advirtió al piloto mexicano a Sergio Pérez, dice que debe encontrar otra vez su paso en el Red Bull Ring. Recordemos que llega a su carrera local el equipo Red Bull justamente en Austria y quieren sin dudas tener un 1-2 en su circuito. Bueno, el asesor de Red Bull, Helmut Marco, señaló que espera ver a Pérez de nuevo en Qualy 3. Recordemos que no llega a Qualy 3 desde el Gran Premio de Miami. Es realmente increíble, pero sí, así es. Se ha complicado en Mónaco, se ha complicado en Barcelona, se complicó en Canadá. Y si bien está positivo, por así decirlo, Marco con lo que hizo en la remontada del día domingo, que aprovechó al máximo la carrera, comenzó con un neumático duro, pero esa estrategia no le funcionó muy bien por las temperaturas de los neumáticos. Realmente, a ver, después hacia el final, tratando de atacar con los medios, fue la fase final. No pudo pelear con los Ferraris, pero creo que más que el sexto puesto, largando donde largaba en un circuito complicado, no podía lograr Checo. Lo que sí dijo es que en Austria finalmente debe lograr la clasificación nuevamente, poniendo un poquito de presión y advirtiendo, ya que, bueno, como dijimos, el punto débil de Sergio Pérez está haciendo la clasificación y se termina complicando los fines de semana, mientras que su compañero de equipo sale en clasificación, hace la vuelta y regresa y ya se termina. A veces, o por momento, por sesiones de clasificación, Max Verthappen hace una sola vuelta y listo, ya no necesita salir. Tampoco está funcionando para Checo o las Banker Lab, como se llama, ¿no? El tema de poner una vuelta en el banco, hacer una vuelta y después ya presionar un poquito más. No está teniendo esas primeras vueltas, como pasó en Barcelona a la Quali 2, como pasó en la Quali 2 del Gran Premio Canadá, en la Quali 1 ni hablar, ¿no? Del Gran Premio de Mónaco, de poner la primera vuelta y después ya presionar un poquito más y estás haciendo prácticamente en Quali 2 los últimos intentos o tu último intento, que sea el único intento y te estás presionando más. Tenés una presión extra, obviamente, y después pasa lo que pasa. Sin dudas, ahí tampoco está de la manera más fina y tiene que trabajar. En Austria va a ser un trabajo diferente. La última vez que fuimos a un Gran Premio con Carreras Pring como lo fue a Azerbaiyán, le fue bien a Sergio Pérez, trabajó muy bien en la práctica libre 1, dejó su monoplaza muy bien, pero era un callejero. Ahora vamos a un circuito en el cual, además, es uno de los circuitos más fuertes de Max Vertappen. Max Vertappen ha ganado muchas veces en este circuito. Es un circuito que a Red Bull se le da muy bien, con rectas largas. Si bien la temporada pasada perdieron la victoria con el piloto Monegasco, con Charles Leclerc, en el sprint estuvieron un poquito mejor. Fue un fin de semana complejo, ¿no? Porque vimos completamente lo opuesto de un día al otro y eso es lo que te predispone. Los fines de semana de carrera sprint con tan poco trabajo que tienen los equipos. Obviamente llegan con mucha más información esta temporada de la que llegaron la temporada pasada a Austria. Es un circuito que, como dijimos, siempre se le ha dado bien y el año pasado esperábamos, ¿no? Que Red Bull gane de una manera impresionante y fue todo lo contrario. Así que veremos ya qué es lo que tenemos para el Gran Premio de Austria. Pero Helmut Marko pone presión y advierte a Sergio Pérez de que sí o sí necesita estar dentro de la Quali 3. Y ya ni hablar, obviamente, de tratar de poner su monoplaza en la primera fila o en la segunda fila, por lo menos para tener alguna chance, lo cual es complicado. ¿Qué tenemos en Austria? Vamos a tener dos clasificaciones como tuvimos en Azerbaiyán también. Entonces, bueno, va a tener que trabajar más a un Checo. Cierro por ahora con este video. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós. ¡Suscríbete al canal!